Hoy inauguramos Bella Magdalena Hotel. Vamos a iniciar. Muy emocionada, muy contenta, convencida de que los sueños cuando se pone fe, se consigue. Es un peldaño más para mi esposo y para mí. Estamos muy contentos y agradecidos con Papito Dios y con la vida, de que podemos dar este lindo aporte para Cuenca, para el Ecuador y por qué no para el mundo. Estamos trabajando con alrededor de ocho años y finalmente llegamos a cumplir con todos los requisitos. Nos ha hecho muy duro en el camino, ha habido un tropiezo con los del municipio, que estábamos yendo bien y al final se contradicen que algo faltaba, no sé qué pasó. Es una de las casas más emblemáticas de la ciudad de Cuenca, en vista de que pertenecía al primer arzobispo de aquí, del arquidiocese de Cuenca, Monseñor Manuel de Jesús Serrano. Vivía todos los días, celebraba la Eucaristía en el lugar que estábamos, era precisamente la capilla. Vivía con la familia de su sobrino, el doctor Luis Alberto Serrano. Esta casa más o menos data de los años de 1940, más o menos. El Bella Magdalena tiene habitaciones de una, dos y tenemos una suite de lujo para apacar a cualquier, estamos capacitados para cualquier tipo de persona y le ofrecemos más que nada la acogida, una buena acogida, algo que recuerde y que siempre quiera volver, porque le gustó el servicio, le gustó la comida y más que nada le gustó este pedacito, bien caluroso y con mucho respeto, hecho especialmente para Cuenca. Tenemos el servicio de piscina, jacuzzi, tenemos sauna, gimnasio y las habitaciones es una bonita propuesta, como usted puede ver, laborado con muy buen gusto. Si es de felicitar al emprendimiento de la familia Soquinaula Vallejo, quien ha reconstruido la casa, mantiene su aire, su esencia que ha sido de siempre, porque los ambientes son los mismos, claro, dándoles un toque de modernidad, podríamos decir así, pero se siente la calidez de la casa familiar, creo que va a haber acogida de las personas que vengan a alojarse en este lugar. Es la meta traer gente de otros países, Estados Unidos, de Europa, de todo, que conozcan el hacer un lugar turístico. Yo tuve la suerte de emigrar muy joven y allá tuve, Dios me bendijo, con este excelente esposo, vivimos 33 años juntos. Ahora con este proyecto, ¿ustedes piensan radicarse aquí en la ciudad? Todavía no, pero queremos dar un pedacito más, generar empleo y dejar ver cómo nuestro Ecuador, nuestra cuenca es hermosa por todos los rincones del mundo, no solamente este lugar, sino a todos lados, es hermoso visitar y para nosotros que somos ecuatorianos es un orgullo regresar a casa. Vengo de un hogar donde mi padre y mi madre, unos señores muy buenos, nos inculcaron valores, que lo más importante, el amor, el respeto y sobre todo el cariño hacia las personas, cuando podemos dar una mano, ser eso, ser altruistas. Dios mediante queremos que a partir del primero de noviembre empezamos ya a trabajar. Tengo mucha gratitud primero con Dios, con mi esposo y con mi equipo, que me ha ayudado fuertemente, hombro con hombro, para que esta propuesta se haga realidad.